Es sorprendente esa pasión por poner en riesgo la vida de cientos de miles de personas, incluida la propia, pero esto no termina acá. Las excusas siguen. Se escucha cada rato, conscientemente, el motorman aprieta para avisar que está bien. ¿Hasta dormido? O subconsciente. Automáticamente ya está acostumbrado a tocarlo. ¿Suena el celular o la tendrá a la noche? ¿Cómo? ¿Suena tu celular a la noche? Sí, manoteo. ¿Está dormido o la tendrá? Lo que pasa es que está bien, yo estoy dormidito en la cama, no pasa nada, pero milanesa se me quedó dormido arriba de un tren. Que el simpático apodo del motorman no nos haga perder el foco, la verdad es que los argumentos de Maturano parecen copiados de este haz del volante. Nunca vimos así, en vivo y en directo, a un verdadero peligro al volante. ¿Y cuánto? ¿Estuvo tomando alcohol? Sí. ¿Cuánto haces? Sí, hace dos minutos, tres. ¿Cuánto va la Costa Atlántica? No, y si voy... Oye. No, no voy. Claro. No voy. ¿Siempre fue de tomar mucho o de... Sí, toman. Por lo general casi teme y no sabe lo que toman. Y ha manejado en peores condiciones. Estoy totalmente en desacuerdo con el sistema este de aquí a la eternidad. Volviendo a la caprichosa medida de fuerza, sigamos con Omar, que ahora mete a su hijo como prueba determinante. La abogada nuestra va a demostrar que el video es toda una mentira. Que el video está editado. Que el video está cortado en varias partes. Que el video está agregado sonidos. Y esto es lo que realmente pasó. Quiere involucrar al conductor en un video. En un video que está blanco y negro. No entiendo todo lo que está diciendo que puede estar editado. Pero a ver, cuando los muestran hablando por celular o mandando mensaje de texto mientras conduce y pasan por las señales sin mirarlas. O cuando los muestran leyendo. Eso no puede estar editado. Y sigue siendo muy grave. Mis hijos están comiendo la mesa y están mandando mensaje de texto. No le dan pelota ni a la madre, ni a mí, ni a la comida, nada. Mis hijos no me están gestando. Lo que pasa es que acá estamos hablando de alguien que lleva cientos de personas ahí y que pone en peligro. Ejemplazo. Onda, Cristianú, ¿viste? Necesito un psicólogo para charlar porque estoy muy alterado. No me mandan un psicólogo. ¿Cómo? Tenemos un pool. Los tacos son de cuarta, hermano. Le pegamos a la cosa, saltan las bochitas. Es un desastre. La decisión de parar porque no quieren los exámenes, el intento de evitar las cámaras que ayudarían a prevenir tragedias, los análisis y todo el bardo que sufrieron los pasajeros, fueron resumidos por los medios dominantes así. Me tienen podrido. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se refirió así. Al paro de trenes que afectó esta mañana a las líneas San Martín y Belgrano Sur. Me tienen podrido. Fuerte embestida del gobierno a la fraternidad. Randazzo le apuntó al gremio de los maquinistas. El ministro del Interior y Transporte dijo, me tienen harto, podrido. Conmigo, no van a joder. Adquirió enfurecido, Florencio Randazzo. ¿Y joda? ¿En viste? ¡A punta! Me tienen podrido. Y sí, poner los motivos del paro estaba difícil. Ahora, cuando no hacen nada, la verdad que somos un pueblo de gatas floristas, ¿eh? Cuando no hacen un sorete, hijos de puta, no hacen nada. Cuando se hace, qué gobierno, hijo de puta, hace. José, ¿está entiende que lo que está diciendo no quiere el litor ni el son? ¿Usted sabe que la resolución de los controles de los centros de restricción de Motorman lo ha puesto en marcha el juego a partir de mi gestión, en la cual se controla el alcohol en sangre, se hace el test de atención y se hace el test adiatorio de consumo de droga? ¿Usted entiende? ¿Usted entiende que la carabinería nunca vista? ¿Usted entiende que lo que no puedo decir es que en realidad tiene un comportamiento corporativo que sabe cómo es la cuestión? La cuestión es una cuestión política. ¿Usted tiene que ver con la resolución? ¿Es si está y desprocesar a no formar el accidente de Castelar? ¿Esta es la verdad? ¿Y si tiene gente sindical en el momento que se vacían los carros de regla real? ¿Usted entiende con la hipogresía? ¿A conmigo no van a joder, eh? ¿A mí no me van a joder, eh? ¿Están jodiendo a gente? El del video de Castelar, él dice que está truchado, habla de que se le incorporó sonidos. Ellos siguen insistiendo en la inocencia del motorman. Pero hay una investigación judicial. El video, un video que le encanta la justicia el día de la tragedia. ¿Usted entiende? Esto es un disparate de las cosas que dice. Yo estoy por encima de cualquier corporación sindical. Estoy con los trabajadores, con la gente que toma el servicio de transporte público. ¿Cómo una persona que lleva con el historial que tenemos en trenes, en lo que ha pasado, no es que no pasó nada nunca acá. Esta gente no puede negarse a hacerse un control de alcoholemia. Hicieron paro los muchachos porque no quieren que les hagan controles de alcoholemia, no quieren que les hagan controles con las cámaras para ver que lo que hacen, si trabajan o no. Y me encanta porque dicen... ¿Y por qué les tienen que hacer? Que el gobierno haga algo. Bueno, está haciendo. Está poniendo controles. ¡El gobierno, que no robe! Bueno, vaya señora, vaya, vaya, pase por ahí. ¡Durísimo!